Sí, sí, la verdad que lo que indigna es lo siguiente, por ahí, para que todos entendamos. Se trata del punto de las autoridades del Consejo. No si Brandoni hace tal cosa o alguien de la... Se habló de golpe. No tiene nada que ver, de golpe, de golpe. Bueno, no es una cosa de golpista nosotros que pretendemos un golpe. Es una cosa, la verdad que es una locura. Y es una locura también que el presidente, que el presidente no controle eso. Porque el presidente tiene que decirle que se remita al punto. El punto es las autoridades. Presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, secretaria. Nosotros lo único que estamos reclamando es que nos han desconocido como la segunda fuerza. Vamos a votar en monte a nivel local, a nivel local, y que nos correspondía la primera vicepresidencia. La primera vicepresidencia, en caso de que falte el presidente, bueno, sube el primer vicepresidente. Es eso, simplemente. Y dábamos los fundamentos de por qué. Porque eso, tanto en la Cámara, en los consejos escolares, como en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no está escrito, digamos, si hay un código, una tradición, que tiene que ver con reconocer a la otra fuerza. Gustavo Villalba dijo que es de su espacio que se lo había llamado, como que se lo había consultado. A él, claro, a él lo llamó el presidente, nosotros nos reunimos con el presidente, el presidente dice, sí, me van a proponer a mí. Le digo, los otros integrantes, la primera vicepresidencia, la segunda, no, no sé todavía, no sé todavía. Ya fue la charla que hemos tenido con Ibrahim, pero, por supuesto que... Lo que le pregunté a Mirta, ¿qué te llevas de esta primera, de esta sesión preparatoria? ¿Sabor amargo? ¿Innecesaria discusión? Mirá, a mí me encanta el debate, el debate, la discusión... Se dio un debate en cuarto intermedio áspero. Sí, pero lo que se argumentó en el cuarto intermedio se dijo después en la sesión, que la vieron todos, y es más, con otra tonalidad, digamos, con mucha más fuerza, con mucha más potencia. Lo único que sale en conciertos disparates, como hablar de la historia, hablar de esto, hablar del otro, que no tiene nada que ver con el punto.